¡Vamos un par, vamos un par! Sí, 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 sí. Se tienen que ver. Tan bueno al final. Clarksul, esto es bueno para reasirmar que hay gente mucho más estúpida que uno en este mundo. Claro. Vamos a ver. Soy Dora y este es el... ¿Tú quién coño eres? Soy el minion con botas. ¿Qué le pasó a mi mono? No, no me mola esto. Está buen ese, eh. ¿Cuál? ¿El de arriba dices? Sí. ¿Me mataste en el primer juego? Soy Dora y este es el minion con botas. Hemos venido a buscar el bolso de nuestros amigos. ¿Nos ayudáis? Necesitaremos el mapa. Gritad conmigo. El mapa, el mapa, el mapa. Mapa, el mapa, el mapa. Ahí está. Gracias por vuestra... ¿Qué herramienta cojo? ¿Right o left? ¿Cómo? No tengo ni puñetera. No sé, no me hace mucha gracia a mí. A mí me gustan los... ¿Qué tipo de mierda que tiene Ruperto? Sí, la verdad que no me hace gracia. A mí los que me gustan son los que no fingen, los reales, ¿sabes? Son los que me gustan. Ojo, 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 ojo. Qué buena chamba. ¡Uaaaaaah! Estos son los que me gustan a mí, tío. Los que no... O sea, los que lo hacen sin querer, ¿sabes? Los que lo hacen sin querer, ¿sabes? No, tío. No jodas, a ver. Me jodas, tío. ¿Pero qué es lo que estampa? Ay, no. A ver, Nexus. No va a cantar el camisaje, el arcángel. No, amigo. No serías mal, no seas, Nexus. Eh, trabajas en tu mejor amigo, a ver. Esa lo haría yo. Eso lo haría yo, que no es, Gerardo. La suki le dicen que se prepare para jugar bien. Termina haciendo la estrategia del cuco. Lo que tenemos que hacer para la suscripción. Joana. Estamos, Joana. Mira en mis pies. ¿Está Joana? Mira, mira, Joana. ¿Eh? ¿Te estás descalzando? Qué tul. Mira. Joana, ahí va, un zapato, ahí va. Yo tengo una media de cada color. Tengo un chihuahua. ¿Sí, Joana? ¿Qué te pasa? Joana. Se va a caer Joana para atrás. Se va a pegar una hostia la Joana. Papu, ayudaste a reforzar autoestima a muchachos que lo necesitaban. Muchas gracias… Muchas gracias, pelirrojo. ¿Pero qué…? Bueno, gracias por la donación. Celebra su… súper número 20. ¡Eh! Chambos, súper número 20, eh. Mira que la te la pruebo, Chambos. Enorme, crack. Uy, que se ha quitado aquí una cosa. Súper Chambi, número 20, tío. Enorme. En la vida de la calle. No, Jesús. ¿Pero qué va a pasar aquí? A ver. Todo para llegar a la zona. Vemos cómo pasa. Se va a caer. Pero esto no es que… ¡Ay, no, amigo! ¡Dios! ¡Ay, no, amigo! ¡Ay, no, amigo! ¡Hostia! Pero la madre que me… A ver, por suerte se quitó los zapatos. Claro, por suerte se quitó los zapatos, menos mal. Menos mal. Menos mal. Se con los huevos. Mira los zapatos, ahí están flotando, tío. Los zapatos, míralos. ¡Mira los zapatos! ¡Ay, la madre que me parió, tío! La madre que me parió, tú. ¡All right! Ay, gracias, China, por 12 mesazos. Hola, jefecito, saludos. Espero que haya tenido un buen día y agradecerte por todos los momentos. Gracias a ti, Alexander, por bancarla. Tú sabes, mis chavales. ¡Qué buenas, tío! Qué buenísimo. Es muy bueno, es muy bueno, es muy bueno. Estoy alegre. Me han acabado de dar unas buenas noticias de que voy a ser papá. Pues conocí a una chavala ahí por Facebook. Entonces, y todo así. Ella vive en Colombia. Yo en persona todavía no la he visto. Hemos hecho llamadas así, videollamadas y todo. Me ha dicho de que yo ya voy a ser papá porque ella está embarazada y que ella quedó preñada por unas llamadas que hemos hecho así. Pues ustedes ya saben, unos videochats así. Bueno, ustedes ya saben. Va un poquito horny y todo eso. Y pues yo creo de que por eso ella quedó embarazada y entonces yo estoy feliz porque voy a ser papá. ¡Tonto! No, no me lo creo que está haciendo. Lo sé como de verdad. No, yo tampoco. No me lo creo, no me lo creo. ¿Qué tal amigo? La verdad me siento feliz y agradecido con Dios y con la vida porque ya pasaron nueve meses, ya mi niño nació, ya está todo bien. Aunque al principio hubieron muchos chismes allí de la gente de que decían de que ese bebé no era mío y todo eso así. solo porque lo hice a través de una videollamada. Pues yo, Astorito... Nah, no me lo creo, no me lo creo. No conozco a mi muchachito, tampoco conozco a su madre, ¿verdad? Pero la verdad... Hostia, la madre que lo parió, tío. Me siento feliz por tenerlo. Yo solamente lo veo por videollamadas y todo eso y... Ten cuidado, no la vaya a volver a preñar, macho. Honestamente. ¿Tanta videollamada, tanta videollamada? No me caben ni la menor duda así de que ese bebé no sea mío. La verdad, el niño es 100% idéntico a mí. Se parece demasiado e incluso me ponían en mal con mi familia de que ese bebé no era mío, que era un cuernudo y así, pero gracias a Dios y a la vida... Pero es que cuernudo tampoco realmente porque ni siquiera la ha visto a la chica nunca. O sea, ¿cómo le va a poner los cuernos si nunca ha visto a la chica? Porque Dios me dio ese milagro de tener a mi bebé y estamos planeando en tener al segundo hijo que va a ser un gran regalo y de muchas bendiciones para que yo. ¿Qué gran regalo? Ya el otro mes viajo a Colombia a conocer... Hombre, menos mal, ya después de tus hijos ya viaja a Colombia. Después de los dos bebés ya, tío. A su mamá y también a conocer al bebé y honestamente me siento feliz. ¿Qué más puedo pedir? Soy el hombre más feliz del mundo. Esta vez quisiera que sea una niña para ya tener dos. La madre lo parió. No me lo crea yo. Yo no creo. Oye, yo no sé por qué algunas personas se viven metiendo en lo que no les importa. Yo no sé por qué algunas personas son tan chismosas. Lleva vidas. La mujer está en Colombia. Él nunca la ha visto personalmente. Bueno, básicamente. Hostia. ¿Cómo es que no papá deja dos miedos? ¿Eh? 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 Este audio dice que vamos a hacer un ruido, un animal. A ver, vamos a ver qué animal me toca. Un perro. ¡Woo! ¡Woo! ¡Pucha! ¡Me veo narizón! Es que... Es que... A mí me gustan estos, los reales, tío. Esos son los que me gustan, coño. Las botanas del 5. Esto es que nada. Muy horrible, pelado. Las botanas del 5. Ay, tío. Estaba en el supermercado y un grupo de chicas estaban riendo de mis bromas. Esto... ¡Uy! Madre de mi vida. Madre de mi vida. Madre de mi vida. Ay, Dios mío. Dios mío. Ah, esto lo había visto. Este lo había visto, este. ¿Qué hace? Un grande, un grande. Un T-Rex. ¿Cómo? ¿Un chico qué? Cosas que me preguntan por ser un chico ARMY. ¿ARMY? ¿Qué es chico ARMY? ¿Por qué te gusta escuchar música de chico? Armado a trozo. Armado a trozo. No sé, no sé, perdón. No sé. Armado a trozo. No sé lo que es ARMY, amigo. Qué sé yo. ¡Consumbranos! ¿Eres otaku? No soy otaku. Soy ARMY. Me gusta BTS. ¿Quién es tu crush? Lo del bomber del TikTok no lo digo en broma. Yo creo que sería una buena idea. Literalmente, literalmente. Yo ahora mismo tengo la cara de muñeco que hay aquí atrás. Esta es la cara que tengo yo, tío. Ese muñeco ha visto cosas, bro. Este muñeco tiene la mirada de las dos millardas, tío. El muñeco este. Virgen Santa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dígame. Que ya salga. Que ya salga quién. Que salga Botoronja. Señor, se llama Bob Esponja y no va a salir. Que salga Botoronja. No, no, no. Bob Esponja y no va a salir. ¿Y qué va a salir? ¡Ah, que ya salga su amigo! ¿Qué amigo? ¡El Patricio! ¡El Patricio! ¡El Patricio estrella! ¿Cómo? ¡Patricio estrella y no va a salir tampoco! ¿Tampoco? ¿Tampoco? ¡Esto es el que salga el otro baboso! ¿Qué? ¡El que se ríe! ¡An, an, 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 an! ¡Ey! Esto es otro level, ¿no? De TikTok. Es como el next level, ¿no? La evolución. ¡Ah, bueno! ¡Esto es menos gracioso, tío! ¡Le escupió y todo! ¡Sí, sí! ¡Le escupió y todo, tío! ¡Esto es menos gracioso, tú! ¡No! ¡JACIÓ! ¡Ya, ya! ¡Suficiente! ¡Qué? ¡Esto es la risa! 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 Dios mío, tío. Ya no, ya no. ¡Ojo! Cuando debes 100 000 € al banco. A este sí que lo quiero seguir a este, ¿verdad? Este me ha gustado, me ha gustado este tío. Está escribiendo otra vez, está escribiendo otra vez, está escribiendo otra vez. ¡Es una loca! ¡Qué fuerte, güey! ¡Joder! Esta señora me representa totalmente. Mira a la señora. Yo no sé si es la señora el abuelo o la mamá, pero se tiene que estar debatiendo en su cabeza. ¿Qué pasa? ¿Para qué verga me procre? ¿Cómo? Eso. Para que a ver me reproducí. Ajá. Una personita más que se conecte, me la quito. Una personita más... ¡Jajajaja! Es que es literal, tic tac, tío. Es literal. Es que... Es que se conecte, me la quito, vamos. Una personita más que se conecte, me la quito. Una personita más que se conecte, me la quito. Una personita más que se atreve a unirse a este directo, me como el alimento de gatos ya. está el cuadro está el cual gracias por el choclo padre hermoso dejo que me la mames y le rompes es un pinche palo que tienes ahí a la verga el guache no me quiere para la apuesta yo nunca había ganado nada padre y ahorita que gané una mamada de reato el guache no quiere que ojalá de ir a ver vamos a pagar la apuesta a la larga vamos a pagar la apuesta ahora me vas a pagar a la larga a la larga a la larga qué mierda es esto tío pero what the fuck la gente sabe unas cosas ay no por favor pero este hombre debe mucho dinero al banco este hombre tío no me jodas no sé me lo imagino porque me lo imagino porque para hacer esto tío no me jodas tiene que deberle una millonada tío al banco este tu madre mía hermano tiene los huevos partidos no sé que sello yo no un becerro me queda corto mi hijo te saco hasta el cerebro te saco hasta el cerebro ustedes vieron un becerro cuando va a chupar leche hostia mi fab mi fab mi fab cuando va a chupar leche ah vale sí lo pillo ahora sí desde un becerro me queda corto me regalaron un carro todo casi dañado adivinen que yo voy a hacer sigan viendo sigan viendo sigan bien sigan viendo 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 yo creo que la rota postal va a hacer el vídeo yo creo yo creo que sí está fuerte tío ojo eh pero bueno lo partió muchachos mi gente a veces cuando las cosas están dañadas no hay que tirarlas le tienen que arreglar este carro me lo dieron a mi tía este carro era de mi tía que lo chocó y yo estoy aquí humildemente intentando repararlo sigan viendo por favor mi gente le partió el parabrisas mi tía me mandó ay no ay no dijo mi tía no me jodas lo viste ya que es lo viste no te lo juro que no lo vieron lo tuvieron que haber visto no no te lo juro que no lo he visto yo no lo he visto te lo juro yo no eh sigan viendo hostia no lo ha reparado él tío no puede ser no puede ser yo le acabo de romper el vidrio ahora yo no sé que yo voy a hacer ella está casi casi a punto de llegar pero no mi gente yo voy a ir a donde un amigo mío para que él me ayude con eso así que síganme lo que no me siguen sigan bien hostia no lo ha reparado él tío decepción no lo ha reparado él tío no lo ha reparado él pura vía sí sí ahí van a salir en gta 6 ahí trevor pura vía gracias mi amigo salud trevor gta 5 sin miedo al éxito ahí gente eso grande trevor que grande que grande trevor que grande trevor que grande trevor que grande trevor de gta 5 tío el duende verde chileno no existe ahora sácatela ahora sácatela ríete hostia no me júdas se parece se parece amigo ala es clavado tío ostras que fuerte tú tío no dónde está creo que pero como y se vuelve a bajar el tío que dices nada eso tiene que ser falso no me crees mira esto solo promete que si te equivocas por lo menos en una le darás like a este vídeo y me seguirá si aún no lo haces calla cabezón número uno si tenemos tres casas que se están incendiando una de madera una de piedra y una de acero a cual casa va a ir la ambulancia a apagar el fuego primero la de madera porque las otras no se queman la ambulancia no va a apagar el fuego toma game flow te equivocaste hay que darle like exacto a ninguna las ambulancias no apagan el fuego número dos imagina que estás en una habitación oscura ¿cómo saldrías de ahí? encendiendo la luz sencillo ¿no? dejando de imaginar claro ah coño claro hostia imagina te equivocaste me equivoqué número tres ¿dónde se pone un policía al tocar su silbato? en la boca exacto atrás de su silbato ¿cómo atrás de su silbato? nada eso no tiene sentido nada eso no tiene sentido pero la última yo creo que no las dos primeras las dos primeras las dos primeras ¿dónde se pone? sí pero bueno muy rebuscada igual ¿no? sí voy a hacer que te equivoco las dos primeras me han gustado tres veces vamos allá la primera con cuántos enanitos vivió Cenicienta no con ninguno porque fue blanca nieve segundo puedes mirar por este ojo no no porque es suyo porque este es mi ojo toma ¡y! tercero me permite después de mi mechemeche 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 agua ay Dios Dios santo padre amado bendito no no qué asco amigo eso es salsa rancheras y esas rancheras ay 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 la que está liando la alcahueta tu madre mía ay 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 madre mía qué asco enjoy no veis esto en casa no 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 hermano esto no se han cancelado así que me imagino que no serán buenos malísimo pero me lo prometen me prometen todas las personas que ya no van a enviar más tacos con plazo quita 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 bro se me hizo la piel uf 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 demasiado cringe amigo demasiado hermano demasiado cuando quieres hacer de npc no tienes ni idea de cómo se hace bueno mira al menos ha sido un poco inteligente esta persona porque se ha puesto un antifaz para que luego no vaya a comprar el panel y le diga mira tú eres la de tiktok que va con el gotito de papa noel no tiene su lógica señora a qué hora sale mi almuerzo está que te ignoran los comentarios y de las cuentas sólo se fijan en si duran esto no no cuánta a este le visto ya este ellos que también han detectado porque no no me hablas porque me siento chorizo el albeja me has recordado si, es lo que faltaba ya albeja tío me has recordado albeja asi tochorro el albeja y luego me vine vestido de rosita bueno nexos hey vos que también te te y tuya ay dios hostia no me fastides Freezer pasó a la moda ahora es Cell, no jodas no me fastides, Cellula Morocos 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 pero es como entre Cellula y Freezer tiene la cara así como de Freezer no este es pero la cara la cara lo que tiene debajo la máscara es de Freezer no lo de aquí abajo mira es el Cell perfecto que si Ruperto Cabezón mira busco una foto de Cell este de aquí no lo tiene lo tiene morado esto Cell si el perfecto si el perfecto si pero este es el que hace Freezer no? si es mi favorito este de los NPCs es mi favorito este pero porque dice NPC abajo porque esta haciendo como de NPC se llama así toma venga pam bueno esto seguro que tiene copyright tío capaz uff se cae wala no pobre uff qué pichazo uff ah hostia el primero que se bajó fue listo eh qué cabrón este eh intacto tú ya sabía ya sabía ya toma oh ah tío yo he tenido pesadillas siempre con esto de ir al gimnasio y levantar como mucho peso luego no poder volverlo a levantar tío no lo levantaría es que es idiota oh ay dios ay dios para adelante ahí está esto jode mucho yo también lo hago en el super esto de ir así corriendo y ir deslizándote pero aquí aquí no pilla no pilla tracción pero luego cuando pilla tracción ella cuando ya pero cuando está mojado cuando pillas tracción en un sitio donde no está mojado pa te caes pa'lante toma es que ella tiene una ruedita sí una ruedita sí las zapatillas ay en la esquinita se dio mira el rositito el rositito haciendo un asado míralo y un pantalón eh hoy no amigo ah o o tía 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 se va a dar toma bueno esto ya es de ¡Hala! Mira, me lo jetea, tú. ¡Uf! ¡Ay! Nah, ese es falso. ¡Hum! Me gustan estos vídeos. Ah, este es buenísimo, el niño este, tío. Mira la madre. El padre. Este me recuerda a Kemplo cuando era pequeño. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Es a Kemplo así, el padre de Miranda. ¿Por qué yo malparío? Se parece a ti un poco, ¿no? ¿Qué se va a parecer a mí? A ver, ¿a quién se parece más de dos arqueanos? Vamos a ser serios. Eh... Ay, bro, ¿por qué le pregunté a Ruperto? Porque ese... ¿Ves? Es que ese es el que... Ruperto le duele la boca a su picha. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, que eres Gerardo! ¡Ay! ¡Coño, es un tomate! ¡Ahora los artistas que están camino a la grandeza estarán de primeros en el cartel del festival... ¡Ay, madre mía! ¡Ya! ¡Ya! Señor, ya está muy mayor para hacer esto, coño, ya. Estúpido. Esto tiene que operar seguro, bro. Eh, 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 eh. Bueno, este tío no quiero ni verlo, tú. Madre mía. Ah, sí, esto lo habíamos visto ya. Pero ese es otro. ¿Es otro? Sí. ¿Cómo estás, muchachos? Yo lo veo a ustedes muy bien. Ah, pero solo es un... Ah, vale, nada. Lucas, yo te elijo. El niño. Lucas, yo te elijo. El Ruperto de pequeño. Míralo. Se parte medio brazo ahí, tú. Hostia, esto no me acabo. ¡Oh! Escucha el ruido, escucha el ruido. Diablo, ¿qué es? Nah, eso es mentira. No, diablo. Yo creo que no es verdad. Más falso el ruido. Para, para un momento, para un momento. Esta es la suegra. Le dio la suegra ahí. Es imposible. Él se la quería poner, Nexus. Yo creo que estaba viendo por debajo. Yo creo que estaba viendo el cabrón. Mira cómo fue directo, hermano. Cuando la piñata estaba arriba de él. No, no, nada que ver. Nada que ver la piñata. Mira dónde estaba la piñata. Mira, 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 mira. Mira, le dicen arriba y él. Es que no, 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 no. Es que se la peló totalmente. Yo creo que estaba viendo y dije, mírale, yo le meto la suegra con la excusa, tío. ¡Pla! A tomar por el culo, tío. Hasta tiró la pierna para acercarse más a ella. Hermano, se la quería poner. Tío, cuando se bajó la mierda de esta, tenía la piñata aquí arriba, tío. Está troleando, macho. Sí, que sí, que sí, que quería pegarle. Uf, no, no, no. Frijoles Campbell dulces con donut. Estás troleando, amigo. Estás troleando. Sí, bueno, y la banana en el café. Y el limón. Con papel. Oye, 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 hay que probarlo esto, eh, bro. Tiene pinta de estar bueno, eh, tío. Hombre, buenísimo, bro. Mi siguiente menú va a ser ese, de hecho. Qué asco, amigo. Ah, mira, oh, el café de banana. Ojo, eh. Con la piel, mira, ojo, ni gran mal. Uf. Oye, 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 este tío aprovecha todas las vitaminas, tú. Me despido de este mes. Sayonara y… ¿Por qué va vestida de Evangelion, tío? Una rosa. ¡Ay, no, ay, no! Lo que acaba de hacer. Me despido de ustedes. Sayonara y una rosa. ¿Una rosa? ¿Una rosa? Una rosa. Sayonara. Hostia, tío. Ay. No, esto sí tiene que pegar de seguro. Ay, Dios, pero niño. La madre que te parió, niño. Qué asco, niño, por Dios. Pero qué pedazo de asqueroso, tío. Qué asco. Este es el cine de cómic, cuidado. Vale. Pero… A la verga. La madre que los parió, tío. Hijos de la gran perro. Pero… ¿Dónde están los padres estos, chicos? Tío, estos chavales… Esto pasa cuando son consentidos en casa los niños, tío. Esto es lo que pasa. Esto es lo que pasa. Dos collejas a tiempo quitan muchas tontadas. Dos collejas a tiempo. Así lo digo, hermano. Mira, vea de la cabeza, madre. Hermano, tío. Dios santo, tío. Dios santo. Vale. Vamos a poner la posición. Laxos, tú eres padre. Este es tu hijo. Llega a casa rapado. Así te dice, el Jonathan se ha rapado igual. Mira, papá, ¿te gusta? ¿Qué haces? ¿Qué haces, Laxos? Me lo vuelvo a meter en un huevo. No, yo… Me hago una japa inversa. No sé lo que hago, amigo. Una japa inversa, tío. Yo le arranco los pocos pelos que le quedan a punto pichazos. Mira, yo seguramente se los raparía entero. Le diré, mira, niño, eres tonto, chaval. Ven pa' acá. Y se los raparía todo entero y le diría, ahora te vas pa' clase y le dices al Jonathan, que es idiota. Ya está, tío. Anda por el culo. Es que, tío, amigo… O sea… Hermano. Que son tres. Que son tres. Que parecen tres monjes Shaolin, tío. Míralos. Pero, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, no entiendo, tío. O sea, bueno, hermano. Esto no es moda ni esas hostias, tío. Esto qué va a ser moda ni qué va a ser hostias, tío. A mí me viene mi hijo con que quiere ir a la moda, quiere cortarse así el pelo, tío. Y, madre mía, una galleta se la lleva seguro, tú. Joder, la madre que lo parió, tío. Hombre, o no, almeja, qué cojones, tío. Tiene que venir el niño hacia casa, tío. O sea… Hostia, la madre que lo parió. Los monjes Shaolin, tío. Está de moda ahora ser un monje Shaolin, tú. Oye, musculoso, tenemos trabajo que hacer. Viejo, ¿estás llorando? No, llorar es de niñas como ustedes. Yo no lloro. Joder, qué malo. Este no me ha gustado. Hola, buenas noches. Voy a dormir un poco a la siesta. No, no, esto ya es demasiado. Dios mío, por favor. Demasiado para mí. Demasiado para mí. Ay, petece. Es demasiado, demasiado. Ojo, ojo a lo que ha dicho Pokéfan. Los tres paquicefalosaurios. ¡Gracias! ¡Qué bueno, tío, qué bueno! Los pachis. Hostia, los paquicefalosaurios, tío. Los tres ahí, tú. Madre mía, tío. Vaya tres, tío. Para ponerlos una montura encima y llevarlos a Jurásico, tú. A los tres. La madre que los parió, tío. A ver, te tanquean, tanquean seguro. Cuatro meses con los subtras galas. ¡Eh, enorme, arquero 21! Ese es. Una persona normal enfrentándose a diez. Por favor, no me hagan nada. Por favor, les pido. Por favor, no me peguen. Por favor. Por favor. Por favor, no me peguen. Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Versus yo enfrentándome a diez personas. O sea, par de rodillas con la boca abierta. Ah, ¿cuántos son? A ver. Ah, ¿son diez? Hagan fila, hagan fila. Ah, vienen todos juntos, ¿eh? Ah, vienen todos juntos. ¿Vienen todos juntos? A ver, ven, 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 ven. A ver, ¿qué te pasa vos, eh? ¿Qué te pasa? Ah, o sea, vale. Pará. Pará, Street Fighter, pará, amigo. Pará, revive esto. Pará, Chuck Norris. Aramá, te caes más rápido. ¿Vos también, eh? ¿Vos también, ven? Pida, pida. ¿Pero qué? O sea, si se... ¿Te estoy imaginando que le está dando diez o qué? Esto es lo típico que hacías cuando tenías siete años en el baño. Así, Raya, que te ponías así en plantar en el baño, ¿sabes? Y hacías un poco el bobo, pero ya con esta edad, amigo. Con esta edad, amigo, y grabarlo para TikTok. Chaval. Chaval. Alto esquizofrénico tú, tío. Míralo, que está un gato, ¿eh? ¡Oh! ¡Espérate! ¡Espérate, amigo! ¡Gokú, el pincín! ¡Para, Goku! ¡Ja, ja, ja! ¡El sexto sentido, Spiderman! ¡Para, Goku, tío! ¡Yeah! ¡Dale! ¡Yeah, yeah! ¡Oh! ¿Pensaste que no te veía? ¿Eh? ¿Pensaste que no te veía? ¡Ja, ja, ja! ¡Para, dale, dale! ¡Dale, dale! ¿Cómo se comen la mamá que usted dio? ¡Dale, dale! ¿Quién viene, dale? ¡Ah! ¡Listo! ¿Ya está? ¡Ni me cansé! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Madre mía! ¡El Goku argentino, amigo! ¡El Goku argentino, tío! ¡Esto es el Goku argentino, cabrón, tú! ¡La madre que lo trajo, tío! ¡Activó el ultra, amigo! ¡Ahí, en plan, y que pará! ¡El ultra instinto, amigo! A mí me ha encantado la parte que hace... Lo coges en el cuello sin mirar y dices... ¡Eh! ¡Pensabas que no te veía! ¡Pero, madre! ¡Guau! ¡Tremendo, hermano! ¡Cosas que odio, ¿qué hagan? ¡Cállate, cállate, cállate! ¡Uf! ¡Ojo, ojo! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Fifty days of Christmas! ¡Au, au, au, au! ¡Si parece el pow, el cabrón, eh, tío! ¡La madre que lo parió, tú! ¡Perdón, perdón, pero qué te digo! ¡Hijo de perro! ¡Pedrito! ¡Pedrito! ¡Me electrocutaste! ¡Me electrocutaste! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No, no, no! No quiero ver más, no quiero ver más. Jesus Christ. Tomé, pichichus, no se peleen. Pop, ¿los perros de mi barrio cuándo le dan de comer? ¿Qué hace, man? ¿Qué hace? Al menos me ha hecho reír este, tío. Fíjate lo que te digo, tío. Ay, no, no, no. Esta chica no quiero verla. No, no, no. Esta chica no quiero verla. ¡Seliz la vida! ¡Me quiero mucho abrazo! ¡Apártelito! ¡Chúpalo! Ah, este me ha gustado, este tío. ¡Eh, eh, 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 eh! ¿What? ¡Qué mierda, cabrón! Pero... No entiendo, no entiendo. Aquí están como abrazándose, ¿no? No sé, la quería morder. Entonces, la chica se pone como a morderle. Tiene como instinto de perro. Ajá. ¡Ain! Y el otro dice… ¿Luego le da el brazo? Bueno, dame el brazo que… Hostia, ¿sabes ese que me has recordado, tío? Buah, amigo. Buah, buah, buah. Se viene la anécdota, eh, de cuando yo era… De cuando yo era un chavalito inocente en la vida. Ahora ya no, pero… Tú, yo tenía un ex… Una… Bueno, una de mis primeras novias ya que tuve cuando yo era un chavalín. Tío, me mordía la cara, tío. ¿What? Te lo juro, hermano. Me mordía la… No te hagas mordir. Me mordía la cara, tío. Y yo llegaba a casa, tío, con… Con… Mordidas aquí en la mejilla y todo, tío. Y mi madre me decía… Bueno, tú… Niño, ¿qué te ha pasado en la cara? No, 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 no sé qué… Pero tenía una de mis primeras novias, me mordía la cara, amigo. Yo creo que esa niña escuchaba… Igual yo tenía 17 años, yo tenía. Yo creo que esa niña escuchaba en su casa cuando le decía a su mamá o su papá, te como la cara, y entonces ella pensaba que eso es amor. Y por eso iba y te comía la cara. Puede ser, puede ser. Podría contar muchas cosas de esta movida, pero tampoco quiero hondar mucho y luego fuera de directo os cuento. Pero vamos, que me ha desbloqueado un recuerdo, tío, esto. Me ha desbloqueado un recuerdo, tú. Pero muchas, muchas cosas turbias con esa chica, la verdad. Muchas cosas turbias. Por eso no quiero contar nada, porque capaz que aquí… Ya me diste curiosidad, luego me lo cuentas. A mí también. Ahora quiero saber. Luego te cuento, luego te cuento. Sí. Gracias. ¿Cómo estás? Yo soy mitad lobo. Lo he dicho, papá. Yo soy mitad lobo. Pero… Mitad estúpida es lo que eres tú. Venga, díte, siguiente. Muchachos, la verdad es que… Joder. Estoy pasando por un momento muy duro, y mi abuelo mío se aconsejó que la verdad, o sea, me tocó el corazón, y quise a compartírselos. Si se chocan los mares con los ríos, ¿por qué no chocan los labios tuyos con los huevos míos? Bien traído, bien traído. Bien trabajado, bien trabajado. Está bien. Bien trabajado. ¿Quién puso ahí un horache? All right. Esto tiene copia, ¿eh? A ver… Joder, pero tiene el cine montado ahí, el pavo, tú, ¿qué pasa? Hostia, está bebido el gato, tú, míralo. Está en el WhatsApp. Está en el WhatsApp ahí. ¿Con quién está hablando? Mitilina. Ah. Ya no me gustas. ¿Qué te pasa, amor? Anoche estuvimos juntos y estabas feliz. Estaba fingiendo. La verdad es que estoy harta de ti. Uh. Pobrecita. Pobrecito, mi Nino. No, no se le hace eso a mi Nino, pobre. Vale. ¿Qué pasó? ¿La actualización de Fortnite? Ah. ¿De Fortnite? Jajaja. ¡No, no, 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 no! ¿Se fue tu en fe? ¿Que voy a hacer yo, laxu? ¿No te están dando cuenta? ¿Si te lo quitas? ¡Ay, Kenneth! ¿Es usted bobo o no lo ha visto? ¿Eh? ¿Abre? No entiendo ¿Cómo que no? ¡Ah, la verga! ¡No, no, 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 no! ¡Hostia! No había visto eso No había visto esa... Reto Cositas, cositas, cositas ¡Spiderfuck! ¡Ah, la verga! ¡Ah, la verga! ¡Ah, la verga! ¡Ah, la verga! Es que se ve muy mal, tío Sí ¿Darsu? De arriba Pero esto tiene copisado ¿Para salir conmigo? ¡Ah, ah, ah! ¡Atrás! ¡Ah, no! ¡Atrás! ¡No les apóquen! ¡Ah, ah! ¡La primera es que serás la perfecta de la relación! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Quítese, quítese! ¡Puítese! ¡Ay, bro! ¡Ya! ¡Mañarte conmigo! ¡Coméntete! es que la hija de perra esta es que ni siquiera está moviendo la boca me pongo una mascarilla y solo tengo que hacer los ojos así hermano se pone una mascarilla para ni siquiera para ni siquiera tener que estar está toda tapada entera toda tapada entera pero porque no puso la pared o la ventana mientras supuestamente hablaba las tres es que si te lees la pancha piu piu dejen a mi pinchechita no bro ya 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 ay dios mio como me gustan estos vídeos tío me dan la vida me dan la vida tío me dan la vida estos vídeos suban mas siguen subiendo chicos buen trabajo amigos bueno vamos a jugar